La Mierda en Casa Hola a todos y bienvenidos una vez más a La Mierda en Casa Soy Kevin McCordigan, Big Mac, Clarkson, Richard Y esto no es una guía para andar Es la guía para andar en tres sencillos pasos ¿Estás harto de estar viendo la tele y de que quieras cambiar de canal pero no puedas? ¿De que las ratas estén en contacto con la comida de tus hijos y no puedas ir a espantarlas? ¿Cansado de estar cansado por cansarte del cansancio de estar cansado? Pues con nuestro fantástico DVD, todo eso no te pasará Aprenderás a caminar Podrás hacer cosas productivas como dar vueltas alrededor de tu perro O incluso alrededor de un árbol Y muchas cosas más Pero como no somos más, no te las ponemos La Mierda en Casa Pues hemos decidido pagar a la gente para que diga que es genial Digo, preguntar la opinión de la gente Bueno, bueno, me gusta, me gusta Mi vida era una mierda Y desde que robé para comprar este DVD Mi vida ha ido todavía mucho peor Fantástico, me encanta Antes no podía coger el mando para cambiar de canal Porque estaba muy lejos Pero desde que se lo compré a mi perro Aprendí a andar Y ahora me lo puede traer La verdad es que estaba esperando a que se vea este producto La verdad es que me gusta bastante Y no sé qué habría hecho sin él ¿A qué esperan? Suscríbete y disfrutará de contenido exclusivo como Las clases de cómo correr en tres rápidos pasos Y haz clic en este otro botón guay para ver las escenas eliminadas Paso el botón guay para ver las escenas Gracias por ver el video.